Bueno, les voy a reconstruir para que por favor el señor, el presidente regional de Ancash, pues lo pueda explicar. Cuando la primera vez que atentan contra Ezequiel Nolasco, Ezequiel Nolasco hoy está muerto, ¿no es cierto? Lo han matado, tres balazos en la cabeza de frente y tres en el cuerpo para rematarlo. Dicho sea de paso, Ezequiel Nolasco tres años estuvo pidiéndoles seguridad a todas las autoridades. El presidente regional, ¿qué hizo? No lo sé, hoy día le voy a preguntar. Dicho sea de paso, Fiorella Nolasco, la hija de Nolasco, ha pedido garantías para su vida. El señor Albán ha prometido que la van a cuidar, pero también tiene que prometerlo el presidente Álvarez, porque no pueden matar a esa niña, a esa jovencita. Su papá pidió y dijo, me quieren matar, me van a matar, y lo mataron. ¿Qué hizo usted para defender al señor, a su enemigo político? Bueno, yo no soy pues la policía. No, usted es el presidente regional. Pero quien da las garantías es la gobernación y quien da la seguridad es la policía nacional. ¿Y usted qué le dijo a la policía para proteger a sus enemigos políticos que lo acusan a usted de asesino? Mire, en Ancash el Ministerio Interior no nos ha comprado ni un solo patrullero. ¿Ni un solo patrullero les ha comprado? Mientras a Trujillo, Chiclayo, Piero le han dado patrulleros hasta inteligentes. Yo he tenido que comprar como gobierno regional, 106 patrulleros como región, 58 motocicletas, equipamiento, chalecos antibalas, equipo de comunicaciones, de radio. ¿El Ministerio Interior no les ha dado nada cuando son una de las zonas más convulsionadas? Ni un patrullero, señorita Milagros. ¿Qué es eso? Ministro, yo no soy chileno, no soy ecuatoriano, no me dan nada. ¿Eso le ha dicho usted al ministro Albán? No, lo dije al anterior ministro, véanme camionetas. Mire, de la escuela de policías de Yungay, que la región ha construido, salieron 300 egresados y 100 se lo han llevado a Trujillo. 100 han tenido en Conga, por los conflictos de Conga. Yo he tenido que pelear para que me regresen 50 de Conga. Y ahora tenemos 100 se han llevado a Trujillo, recién hace un mes. O sea, lo que usted me está diciendo es que Ancash es una tierra de nadie, ¿verdad, presidente Álvarez? Bueno. Es tierra de sicarios, de extorsionadores, de fiscales comprados. ¿Lo reconoce? Mire, el sicariato, con este sistema de chalequeos, enfrentamientos entre construcción civil, en todos esos famosos chalecos que paran en las obras. Eso, porque Ancash ha crecido y Ancash ahora hay bastante obras. Imagínese, yo estoy al lado de Trujillo. Mire usted. Presidente Álvarez, yo le estoy preguntando cosas concretas porque, por favor, escúcheme y se lo digo con mucho respeto, usted está siendo acusado de asesinato, de matar a sus opositores, usted es conocido como la bestia, un presidente regional no puede ser conocido como un asesino en mi país. Entonces, le estoy preguntando, ¿Ancash es tierra de nadie, está tomada por los sicarios, la prensa está comprada? Mire, Ancash está convulsionado hoy y yo he pedido que se declare en emergencia. ¿A quién le ha pedido usted? Al ministro del Interior le he pedido por escrito que la Marina de Guerra, que está en Chimbote, acantonada en los cuarteles de la base naval, salgan pues a patrullar las calles de Chimbote. ¿Qué le ha contestado, Walter Álvarez? El ejército, en Guaraz, el ejército salga a patrullar las calles de la zona sierra de Ancash. Hemos pedido ya varias oportunidades que declaren en emergencia Ancash. ¿Qué le han contestado, presidente Álvarez? Nada, simplemente de los 300 policías y a 100 ya se lo llevaron a Trujillo hace un mes. ¿No le contesta nada? Nada, ni un patrullero nos da en Ancash. Al BAN no le ha llamado, el ministro no le ha llamado a pedirle explicaciones, son ocho autoridades, opositores, rivales políticos que han sido asesinados en Ancash. ¿No le ha llamado al ministro del Interior a usted como presidente regional? No, yo he pedido más bien cita con el ministro del Interior. ¿Qué me está contando? ¿De verdad no le ha llamado? Le he pedido cita y no me atiende el ministro del Interior. ¿No le atiende el ministro del Interior? No me atiende. No me está exagerando. Pero yo le he pedido cita, reiteradas veces. Y es más, este milagros, inclusive le he puesto por escrito diciéndole que le dé seguridad no solamente a jueces y fiscales o candidatos, a todos los 43 candidatos han comprado quina electoral para ser presidenta regional. Usted está pidiendo que protejan a todos los candidatos. A todos, porque ahora matan a alguien y van a decir que el culpable soy yo. Bueno, eso es lo que están diciendo, por eso le estoy preguntando. Por eso, entonces, fíjame usted, ¿quién es el más perjudicado de esto? ¿Yo he ganado con esta muerte? No, no. Mire todo lo que me han dicho. Bueno, el más perjudicado me va a perdonar, pero ese es Ezequiel no las conoce. Porque lo estuvo anunciando usted, estuvo diciendo durante tres años, cuídenme, por favor. Estuvo pidiendo que la fiscalía, y volvamos a ese asesinar. Y por qué no decir, dicen Álvaro porque es candidato, si hay 43 candidatos. Usted es el presidente regional. Y por qué no pensar que hay otros candidatos también que quieren este cargo. Que quieren usar su nombre y matar a otros. Matan dos pájaros de un tiro. Se tupan a un olasco y ahora pues me culpan a mí. ¿Usted tiene hijos, presidente Álvarez? Mire, todos hablan de seguridad, seguridad. Yo también tengo hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cuatro. Cuatro hijos. Señor Álvarez, usted en el nombre de sus hijos puede decirnos, no sé, siempre apelo a esto porque, bueno, porque yo creo que uno tiene que pensar en los hijos. ¿Usted jura por sus hijos que no ha mandado a asesinar a nadie? Se lo doy aquí públicamente, delante de Dios, por mis hijos. Yo no tengo nada que ver en esta muerte, ni las otras, ni nada. Se lo digo aquí. Y es la primera vez que hago esto en un programa de televisión. Se lo juro ante Dios. Yo no tengo nada que ver en estos atentados. Investiguen, empezando por mí. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacer los milagros? Mira, a seis meses de las elecciones, ¿quién pierde? Yo he perdido. De haber tenido 55, 58% de las encuestas, ¿cuánto cree que saldrá en la encuesta la próxima? Bueno, imagino que va a salir con 5%, porque después... Ya, pero un momento. Aquí hay personas que han muerto y en honor a esos muertos tenemos que entender todo lo que ha sucedido. Punto uno, señor Álvarez. Entonces, cuando muere el hijastro de Ezequiel Nolasco, ¿no es cierto? Cuando se relaciona como autor intelectual a Luis Arroyo, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, su amigo. Yo estaba diciéndoles a los televidentes que se reconstruyó el plan del asesinato y que Hilda Saldarriaga era una de las convivientes de uno de los delincuentes y ella dijo, textualmente dijo, bueno, usted dice que es un policía corrupto, que Arnaldo Ordinola Muñoz, alias Nayo, había sido uno de los que organizó el atentado y que hablaba directamente con el alcalde. Y que decía con el alcalde de Arroyo. Pero, ¿qué pasó con la señora Saldarriaga? La mataron mientras dormía, al atestigo clave, presidente Álvarez. Y su amigo se libró porque ya nadie pudo acusarlo. Y esta señora, en un video, dijo que ella había escuchado cómo coordinaban todo. Y el fiscal le dice, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y luego la matan. ¿De qué estamos hablando? Por eso digo, eso tiene que... La fiscalía ha tenido cuatro años para investigar. Pero entonces, ¿que la fiscalía está comprada? La fiscalía y la policía... Pero le digo, mañana mismo le traigo ese audio donde ese señor, el mayor Arronati, en ese tiempo, que lo han capturado a 500 mil soles a un empresario en Santa Anita ahora, él, porque la testigo clave salió después diciendo, el señor Arronati, una hora lo ha paseado, le dice, tú tienes orden de captura, te meto presa ahorita o declara esto que ha sido Arroyo que te ha mandado. Eso le decía... Eso, ella públicamente lo ha dicho ante la prensa, que el mayor Arronati lo había condicionado en el carro. Porque ella tenía orden de captura. Y entonces, ¿por qué la asesinaron? Y mire, si la señora tenía orden de captura, ¿por qué la soltaron? Después de tomarle su declaración, ella está con su bebito, ahí de un bebito. Sí, ella está con su bebito. Está con su bebito. Porque ella no fue la autora intelectual, ella estaba narrando que había escuchado la coordinación. Y eso es lo que el mayor Arronati le había dicho, que ya diga eso. Sí. Y si tenía orden de captura, ¿por qué no cumplieron en mandarla entonces detenerlas? Porque ella tenía una orden de captura. Pero eso es lo que decía Nolasco, que los policías, que los fiscales, que los jueces, todos están pagados, aparentemente por usted, y que además, ¿es verdad que usted le paga capacitación a los fiscales? Que hay una cosa que se llama centralita. ¿Usted como presidente regional los manda a capacitar? No, mire, cuando se construye una obra, un colegio es construcción, equipamiento y capacitación. Hay una obra que se está haciendo en un módulo de nuevo Chimbote, un módulo de Poder Judicial, que incluye equipamiento, construcción y capacitación. Son ellos los que se han ido a capacitar. Yo ni siquiera lo he enterado de Estado. ¿Usted le ha pagado viajes a fiscales, presidente? No, 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 definitivamente, desmiento eso. ¿Y de dónde sale ese invento? Justamente los enemigos políticos. Estamos en campaña electoral. O sea, usted está plagado de enemigos, desde hace años lo detestan tanto. Pero hay 43 candidatos y dos congresistas que me odian, y que inclusive lo dicen ahí, ¿no? Y hay que hacer el cargamantón, empecemos el cargamantón. Levitsky ha dicho algo muy serio, últimamente. Ha dicho que en Ancash la democracia no existe, que usted ha comprado a todas las autoridades, que no se ha adoptado ninguna medida concreta. Lo que a mí más me asombra de esta entrevista hoy día es que el ministro Albán no haya llamado al presidente regional. O sea, ya en verdad estamos muertos en el Perú. Porque si hay este asesinato a un candidato político que está acusando a usted, que es un presidente regional, y el ministro del Interior estará durmiendo hoy día, pues no estará, no sé, tan indiferente, y encima tiene la cara de decirnos los retos, y no lo llama usted para averiguar. Ya, perdóneme, pero yo ya no sé a dónde estamos yendo como país. Y yo he pedido audiencia, quiero hablar con él, quiero que refuercen la seguridad de mi región, quiero que la Marina ingrese a supervisar Chimbote, O sea, Ancash es una tierra de sicarios y al ministro no le interesa, ¿eso me está diciendo? Bueno, ahora han dicho que van a ir a una comisión. El 7 de abril, Juan de Díaz Dios está diciendo en el Twitter, un poco tarde, ¿no? ¿Por qué no van mañana? No entiendo. Dice que el 7 de abril va a ir una... Y tienen miedo de su pueblo, le piden garantía, seguridad. Pero imagínese, por ese tema de los ocho asesinatos de políticos que dicen... Lo que dicen, presidente Álvarez, eran políticos. Por eso, que hagamos una cosa, ¿por qué no usted, como unidad de investigación, usted es muy acuciosa, dígale a la Fiscalía de la Nación que le diga a los ocho casos en qué situación están? Es que el fiscal de la Nación... Dígale al ministro del Interior, ¿ya?, que policialmente le informen en qué situación están en su caso, de qué fue. Es una de las autoridades que pueden informar de eso. No informan, pues. Y encima, Peláez es hermano de quien era su abogado. Y mire usted... ¿Y eso cómo lo toma usted? O sea, ¿cómo toma esa noticia de que ahora sabemos que su abogado personal es hermano, era hermano del fiscal Peláez? Entonces... No, no, yo tuve un caso cuando estaba la fiscal Echaíz, el fiscal de la Nación, no estaba el señor Peláez. Pero hoy día Peláez es el fiscal. Pero quien me investigó fue la fiscal Echaíz. Entonces... Y... Y es el único caso que tenía, ¿no? Y, este... Con mis abogados, entonces dijimos, vamos a hacer la... Este... Nuestra apelación. Y el señor Peláez actual no era fiscal de la Nación. Pero el fiscal Peláez saca a fiscales que están empezando a descubrir cosas y pronto son... A la centralita. La centralita. La centralita. La centralita. Ya, ¿qué? Ya. Explique a todos los leyentes como si no entendiéramos nada. ¿Qué es la centralita? Porque yo he leído, pero quiero escuchar de sus propios labios. Y le pido a usted que mande una unidad de investigación y que averigüe allá. Mire, la centralita era en la oficina del diario La Primera, en Chimbote. Había la primera edición regional. Era su oficina. Entonces, y ahí, ¿no? Hay una productora, ¿no? Después de televisión, que los candidatos todos... Hasta el mismo Freddy Otaro, la presidenta del Congreso, ha estado ahí. ¿En la centralita? En la famosa centralita que dicen. Freddy Otaro le estaba ahí. ¿Quién es el dueño de la centralita? ¿Quién organiza la centralita? No, el diario La Primera, señor Martín Belahunde. ¿El congresista? No, no, no. El diario La Primera. Ah, ya. Entonces... ¿Benítez tiene que ver con la centralita? Entonces, cuando el juez dice... Cuando hay un... Había un candidato que es axitario a Heriberto, y él dice, vota un balo a Heriberto como sea para yo subir y hacer congresista. Su axitario, en ese afán de cerrochar el piso, es el que dice, ahí hay armamento, hay chuponeo, ahí inventó eso. Y cuando los fiscales van, obviamente no encuentran nada. Pero ¿sabes qué? La orden era para el de cerraje del primer piso, donde era el diario La Primera, y se llevaron 10 departamentos. Y estos fiscales eran provisionales, y entonces todos se quejaron, los demás, el dueño de la casa, oiga cómo ha hecho este abuso. El allanamiento de domicilio, y uno de esos 10 departamentos era de Heriberto. Claro, y por eso Peláez dijo, los voto a los cuatro, porque esto es un abuso. Es que hay 10, o sea, los 10 departamentos desarrajados. Entonces, hubo una queja que se hizo para que estos señores no cometan ese abuso. Ahora, dice, hay 8 fiscales, y los otros 4, ¿sabes quién son? El Consejo de la Magistratura nombra titulares desde Lima, y se van a asumir su cargo. Los provisionales de ahí tienen que dejar la plaza. ¿Y por qué siempre desaparecen los fiscales? ¿Por qué siempre empiezan a investigar y se van muy pronto? ¿Cuál es su explicación? Pero si ahí llega un titular, el suplente tiene que dejar esa plaza. Y eso le va a informar la fiscalía correspondiente. O son comprados o amenazados. No, o sea, ahorita en campaña, en cuatro años no han hecho nada. Ahorita que están en campaña electoral, todos los ataques que vienen. Es que eso no es tan cierto, porque Nolasco, y hay que hacer un mea culpa a los periodistas, Nolasco lo decía hace mucho tiempo, no lo ha dicho recién, señor Álvarez. Y usted lo sabe. Lo que pasa, y yo hago mi mea culpa también, porque, claro, ¿quién iba a imaginar que lo iban a matar de la manera como lo han matado? Tengo que ir a una pausa, por favor. Tengo que ir a una pausa.